El 2 de junio de 1866 fallece en Caracas Luisa Cáceres de Arismendi, heroína de la independencia y símbolo de la fortaleza humana ante la adversidad. Esposa del prócer Juan Bautista Arismendi, a quien las autoridades españolas ordenaron captura en septiembre de 1815. Luisa Cáceres, quien se encontraba embarazada, es tomada como rehén para doblegar a su esposo el 24 de septiembre de ese mismo año. El 26 de enero de 1816, Luisa Cáceres da a luz una niña que muere al nacer dadas las condiciones del parto y del calabozo en el cual se hallaba prisionera. Posteriormente, es trasladada al fortín de Pampatar, donde permanece algunos días antes de ser enviada a la prisión de La Guaira y finalmente al convento de la Inmaculada Concepción en Caracas, donde ingresa como prisionera el 22 de marzo de 1816. Luisa llega a Cádiz el 17 de enero de 1817 y durante su permanencia en ese lugar se negó a firmar un documento donde debía manifestar su lealtad al rey de España y renegar de la filiación patriota de su marido, a lo cual respondió que el deber de su esposo era servir a la patria y luchar por libertarla. El 3 de mayo de 1818 llega a Filadelfia, luego de fugarse de Cádiz. De allí se dirige a Margarita, donde desembarca el 26 de junio de 1818. Finalmente, el 19 de septiembre de 1819, el Consejo de Indias dicta una resolución que le concede absoluta libertad y facultad de fijar su residencia donde desee. Presidió en Caracas hasta el día de su muerte. Sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional en 1876.